Hola a todos. Hoy vamos a echar un vistazo a la industria automovilística de China, que acaba de publicar un informe sobre su desempeño en la primera mitad del año. Un dato ha traído mucha atención entre el público. La venta de vehículos de nuevas energías patió récord, alcanzando 2.600.000 unidades y registrando un crecimiento interanual del 130%. El enorme interés que han suscitado los autos de energías alternativas queda reflejado también en las calles, donde hoy en día más de 10 millones circulan usando motores eléctricos o híbridos, causando menos ruido y con emisiones mucho más bajas. Sin embargo, las estadísticas también muestran que de momento solo existen en el país unos 4 millones de postes de recarga y que están distribuidos de forma irregular, creando una relativa incapacidad de dar servicio a todos esos coches. Si bien el mercado prevé una disponibilidad de 100 millones de coches eléctricos para el año 2030, urge una visión largo platista para lidiar con el cuello de botella que generan la escasez de infraestructura y su distribución. ¿Tienes coche eléctrico? Si no, ¿qué es lo que te impide comprar uno? Aquí esperamos tus comentarios.